Hombre con chaqueta café y pantalones verdes, lleva un bastón. Conductor Marcelo Figueroa, conductor en plazoleta de tribunales de justicia en Concepción. Conductor afuera del arco en la Universidad de Concepción. Junta al reloj de la universidad, en plaza de armas de la ciudad. Invitado Carlos Cordomero. Cenadis promueve el término persona con discapacidad. Hola, bienvenidas, bienvenidos al late de Marcelo. Mi nombre es Marcelo Figueroa, soy el enfitrión de este late, como también el entrevistador de grandes personas que con su ejemplo de vida y con su ejemplo de fortaleza van a darnos a conocer y van a darnos a demostrar que sí se puede ante la adversidad. Sobre todo en el ámbito laboral, que es lo que está focalizado en este late. Tengo un invitado de talla, no sé, fenomenal y que ustedes van, sin lugar a dudas, a quedar encantados, complacidos y admirados por lo que vamos a ir conociendo de él. Antes de comenzar la entrevista, es importante que ustedes sepan que también han confiado en nosotros un apreciador, su nombre es Delicater, que está ubicado en Tucapel, entre Barros y Freire. Es una cafetería con pasteles y dulces, además de una pastelería que está todo integrado. Los invito a que vayan, es realmente exquisito, van a ser muy bien atendidos y van a sentirse como en casa. También lo pueden ubicar en su Instagram con el nombre delicaten, delicaten es con K. Bueno, ahora vamos a entrar en nuestra entrevista y realmente con mucha alegría y con mucho entusiasmo les voy a presentar, como les decía anteriormente, a nuestro invitado, que es Carlos Cordobés. Carlos, bienvenido, bienvenido al late, ya que, sin lugar a dudas, va a darnos muchas pistas de cómo, pese a la adversidad, seguir adelante. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que es un agrado poder estar acá. Te agradezco por haber sido invitado. Y nada, simplemente deseo que esta grabación, este mensaje que vamos a transmitir, que estamos transmitiendo, podamos llegar a los corazones de muchas personas, a las mentes de muchas personas y sobre todo a las vidas, que puedan generar cambios a través de, justamente, la concientización de ciertas cosas que nosotros hemos vivido. Sin lugar a dudas, de acuerdo a tus palabras, yo creo que de aquí va a haber un antes y un después. O sea, todos los televidentes que te están conociendo van a hacer un clic y va a servir para una integración, un apoyo. Así que, partiendo, primero que todo, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres? Porque es importante cuando no sabes. Bueno, yo nací en Valparaíso. Nací en 1990. Me crié, en realidad, en Viña del Mar y tengo una discapacidad que fue diagnosticada tres meses después de haber nacido aproximadamente. Así que, ahí fueron mis primeros tratamientos y mi inicio en este camino. Ya. ¿Y cómo, Carlos, entiendo, tu familia se dio cuenta de que tú eras una persona en situación de discapacidad? Sí, mira, fue bastante interesante porque en ese tiempo no había mucha educación o mucha información, como ahora que hay tantas facilidades con internet y todas esas cosas. No se sabía porque me veía como cualquier bebé normal. ¿Ya? Los médicos tampoco le extrañó nada. Cuando nací, la única diferencia que encontraron fue que respiré poco, en el sentido de que tenía la piel un poquito morada. Y cuando me dieron ese palmadito que eran los bebés, no lloré normalmente, sino que hice un pequeño gemidito nomás. Que después, con los años, los médicos me comentaban de que probablemente había sido por una hipoxia, o sea, una falta de oxígeno en la cerveza. Que también puede ser la razón de mi discapacidad. No es algo que a ciencia cierta se sepa. Sin embargo, es la hipótesis más cercana que tiene. Ya. Ya. Mira, respecto a eso, y que ya vamos adentrándonos precisamente en lo que es tu discapacidad, en el fondo, ¿cómo es tu discapacidad? ¿Qué es tu discapacidad? Para que la podamos entender y sobre todo los televidentes para que sepan cómo lo vives, cómo es tu discapacidad. Sí, mira. Se llama tetraparepsia espástica, ¿ya? Ese es el diagnóstico. Yo me río mucho porque los diagnósticos médicos a veces son muy... Son complejos. Son complejos. Son complejos. Tetra significa cuatro, ya cuatro extremidades, manos y piernas. Y parepsia es una... Tiene que ver con la parálisis, ¿ya? Tiene que ver con que es un tema a nivel cerebral, ¿ya? Y espástica. Tiene que ver con que las articulaciones se van un poquito dificultando la movilidad, ¿ya? Similar a cuando uno está mucho tiempo en una misma posición y después quiere rocamar otra y le cuesta. Entonces, desde ahí viene la tetraparepsia espástica. ¿Y cómo la he vivido? Bueno, enfrentándola. Básicamente no reintiéndome a ella. Yo camino con bastones. Tengo dos bastones acá. Me muevo para todas partes con bastones. Mi madre es mi Uber. Ya. Tengo 28 años, pero esa es mi parte con la cual me sigo enfrentando y que espero algún día poder vencer que el hecho de la movilidad, ¿ya? Porque tengo dificultad para subir a los transportes colectivos. Que es complejo, sin discapacidad. Incluso, imagínate con tu dificultad, claro, que es mucho más peligroso. Claro, justamente. Entonces, tengo que depender de un buen chofer que me deje la micro más cerca para poder acercar desde la vereda a subir el perdaño. Pero, como esas cosas no son seguras, en general, me transportan en vehículo. Otra pregunta bien aludida a lo que tú nos estás planteando porque no puedo dejar pasar. Tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo la viviste? Bueno, parte bonita, parte es triste, como en todas las infancias, ¿cierto? Exacto. Pero, en cuanto a la discapacidad, porque es el tema que nos convoca, la verdad es que fue más amarga que feliz en esa parte, ¿ya? En el sentido de que, si bien siempre recibí apoyo, siempre recibí muchas ayudas de Teletón y de otras entidades de rehabilitación. Nunca tuve también problemas de bullying, ese tipo de cosas. Siempre un apoyo del colegio, pero el tema interno es el que le complica más. El peor enemigo de uno es uno mismo. Entonces, esa parte de ver a los niños jugando a la pelota, también poder seguirlo, o no poder ir al cumpleaños de X lugar, etc. Entonces, por no tener esa facilidad de movilidad. Pero no, no porque no te haya limitado a ese cumpleaños, no porque no, es porque no podía, simplemente. Claro, pero un tema también de, a veces pasaba de que era en un segundo piso, con una escalera, o yo sabía que iba a haber, por ejemplo, un lugar de difícil acceso. Y aunque mi familia me decía, no, vamos nomás, yo tenía esa tranca, ese freno, que prefería no tener esa experiencia de enfrentar a el hecho de enfrentarme a ella y salir adelante, en ese tiempo de infancia. Te escucho atentamente y, bueno, tu energía te traspasa. Fíjate que, supongo que acá también ha habido, o hubo, o ocurrió un minuto en tomar una decisión. O sea, porque las personas en situación de discapacidad nos vemos enfrentados a eso. Y en el caso tuyo, ¿cuándo recuerdas las preguntas y cómo el decidir estudiar, trabajar, no hacer nada? Que probablemente también es muy válido. Pero antes que me responda esta pregunta, quiero nuevamente invitarlos, vamos a que vayan a visiten a nuestro oficiador, Delicate, ya que los están esperando. Y digan que van de parte nuestra porque van a ser aún mejor, más bien atendidos. Así es que vayan. Como les decía, está ubicado entre las calles Barros y Freire por Tucapel. Así que lo van a estar esperando y que son cosas muy, muy, muy exquisitas. Bueno, Carlos, quiero plantear una pregunta. ¿Cuándo y cómo fue el momento de decidir estudiar, trabajar, no hacer nada? ¿Por qué? Claro. Mira, la primera parte que conversamos era un poquito negativista, por decirlo así. Sí. Pero a los seis años me hicieron una operación, una operación, bueno, seis operaciones en la extremidad inferior, para poder empezar a caminar. Y eso cambió mi vida completamente. Y cambió también en parte mi personalidad también, entonces se vio afectada en ello. y mis sueños, ¿ya? Ahora, ese fue el primer hito más importante en el sentido de que dejé de trasladarme de forma con gateo, porque yo siempre gateaba cuando antes de los seis años gateaba, ¿ya? Entonces, y era bien inquieto, me rompían las manos. Entonces, pero llegó el punto en el de tomar la muleta y caminar, y eso me cambió la perspectiva de aquí hasta ahora, ¿ya? Y el segundo hito fue después del liceo, ¿ya? Que fue cuando me enfrenté a lo que todo el mundo se enfrenta, la decisión de la carrera. Y ahí estuve analizando mis posibilidades, mi gusto, mis talentos. Y resulta de que, eh, si bien hay personas que con un, con un equis problema pueden rendirse, como tú dices, pueden hacer nada, que es válido, todas las personas somos distintas. Eh, todos tenemos historias de vida distintas. Eh, sin embargo, eh, mi historia de vida, el apoyo que tuve desde pequeño, eh, y también las ganas de salir adelante y lograr mis propias metas. Me incentivaron a, a, a tomar una carrera en la cual pudiera, eh, desarrollarme y, y tener mis propios proyectos. Me doy cuenta que hay todo un entramado, ¿cierto? de apoyo, ya sea de salud, psicológicamente, hablando, familiar, por supuesto, creo que lo más importante. Pero, no sé si me lo permite, interpreto también que aquí el verdadero héroe en todo esto, eres tú. O sea, tu, tu capacidad de, de sobreponerte, sin lugar a dudas, ha sido tú. Ahora, respecto a tu, a tu profesión, ya, ya que no, nos, nos, nos abriste una, una, una sorpresa, gran sorpresa, ¿cierto? Eh, como, como entrevistado, eh, la búsqueda de trabajo. Porque aquí ya, viene otra etapa, pues si era cierto, la anterior era, eh, estudiaba, trabajaba, o me quedaba en casa, por decirlo de alguna forma, y ya decidiste, no, puedo y no voy a hacer. Soy psicólogo, bueno, habrá trabajo, buscaste trabajo, nos puedes contar algo al respecto. Al salir de la universidad, eh, el título universitario de psicólogo me daba la posibilidad de desenvolverme laboralmente en las tres áreas principales, que son clínica laboral y educacional. por supuesto que hay otras más, como forense, ya, que, eh, que también son importantes. Sin embargo, eh, eh, yo decidí por el área laboral, a raíz de, de mi práctica laboral, que tuve en la misma universidad. Eh, 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 pasé, eh, momentos muy agradables en mi práctica, eh, en una mutualidad. Y, eh, allí aprendí el tema de las capacitaciones, de evaluaciones, y me, me interesó mucho. Por otro lado, eh, siempre he querido tener mi propio proyecto, ya, es una cosa inherente mía, no, no es una cosa que, eh, que haya estado dentro de mi formación universitaria, o, o la parte familiar. Pero, pero, como te decía, lo importante ahí fue, eh, el hecho de poder proyectarse, de cómo me proyecto. Y, y claro, dejé currículum en todas partes en un principio. Eh, hasta donde no quería dejar currículum, ahí dejé currículum. Eh, y después, decidí, eh, unos meses después de, de la universidad, decidí hacer mi propio, mi propia empresa. Y, actualmente, tengo una empresa, se llama, eh, Consultora Verdan Enterprises. Escuchen, por favor, escuchen, por favor, porque puede ser de gran ayuda. Eh, bueno, nosotros entregamos diferentes servicios, ya, del ámbito, eh, tanto de recursos humanos, tanto de personal, como también de tecnología. Ah, una empresa gama, mira. Claro. Entonces, nuestro, nuestro foco es poder entregar la mayor cantidad, eh, de, eh, de necesidades satisfechas, ya. Es decir, nosotros analizamos necesidades, vemos si, de acuerdo a la empresa, ¿cierto? Que hay muchas variaciones entre las empresas. Entonces, uno analiza las diferentes, eh, realidades de las empresas. Y, de acuerdo a eso, va a generar una, una intervención particular a, a la, a los problemáticas o a los planes que tenga la empresa. Siempre la sociedad recuerda, siempre la sociedad se encarga de, o generalmente se encarga de, de hacerte saber, de hacer saber a las personas discapacitadas. Eh, y poner barreras que, eh, generalmente las personas no se ponen las personas discapacitadas. Y te ha tocado luchar, o te ha tocado, eh, trabajar algún sesgo que la, la sociedad te, 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 te ha tingado, te ha, te ha autoimpuesto. Es cosa que, a lo mejor, tú nunca, eh, pensaste en ellas. Mira, eh, me ha pasado lo contrario. Lo contrario. De hecho. Si, de hecho, eh, en mi experiencia personal, yo sé que, y tengo conciencia de que, independiente de mi condición de discapacidad, hay muchas otras condiciones de discapacidad que, en donde se vive distinto. Claro. Y, es más, conozco casos de, de personas con mi misma discapacidad, a mi misma edad, y muchas cosas similares que, que, que la vivieron de forma distinta. Claro. Eh, pero de acuerdo a eso, eh, en mi, en mi condición de discapacidad, he podido, eh, darme cuenta de que, mi único enemigo, mi mayor enemigo, he sido yo. Más que la propia sociedad, a mí. La sociedad ha sido un apoyo, eh, en mi, en mi experiencia en particular. Eh, ha sido un apoyo en la parte, por ejemplo, de rehabilitación, eh, los profesionales que me han atendido, ginesiólogos, fonaudiólogos, eh, diferentes especialistas que, cumplieron con un trabajo, pero, muy, muy bueno. En donde, gracias, también a ellos, eh, he podido salir adelante. Exacto. En lo laboral. Bueno, tu trabajo ya, está claro, nos, nos dijiste, nos mencionaste tu trabajo, tu profesión psicólogo, estás focalizado en lo que es laboral, eh, en tu consultora, eh, pero, ¿cómo ha sido el trabajo en sí? ¿Cómo ha sido compatibilizar tu trabajo? ¿Cómo es tu trabajo en sí? ¿Cómo, cómo se desarrolla, eh, tu trabajo como profesional en tu consultor? Eh, mi cargo en la consultora, consultora de director ejecutivo, ya, lo que implica que, eh, más allá de que yo tengo mis conocimientos profesionales en el área de psicología laboral, eh, mi, mi rol en la empresa, es netamente dirigir, es netamente coordinar las, las actividades, ya, si bien, eh, eh, estamos empezando como un emprendimiento, ¿cierto? Eh, por, por, por lo mismo me ha tocado hacer más cosas que incluso el, el mismo hecho de, de la dirección. Y me ha tocado aprender muchas cosas, entonces eso también me gusta, me apasiona, me gusta el hecho de crear, de, de generar cosas nuevas. Y, y en la misma empresa hemos generado nuevos proyectos, ya, proyectos que tienen que ver con capacitación, en cuanto a la inclusión laboral, por ejemplo, eh, 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 de capacitaciones también en el ámbito de liderazgo, de emprendimiento, eh, pero mi trabajo básicamente es dirigir a, 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 eh, mi empresa, a la, al equipo multidisciplinario que tenemos. Tenemos un equipo de, de quinesiólogos, de enfermeras, de, de, bueno, también de psicólogos, ya nutricionistas, en fin, una amplia gama de, de profesionales que, eh, eh, desde su mirada, desde su perspectiva profesional, van aportando a los proyectos y van, eh, complementando con su propiedad. Carlos, respecto a eso, eh, nace también la, la intriga de que lo más probable es que, 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 que las personas que nos están viendo en este minuto, eh, se preguntarán, ¿cómo es tu relación con tu equipo, con tus colegas, con tu equipo de trabajo, o, con la, con la empresa misma? O sea, son muchas personas que con las que tú tienes que interactuar. Sí, mira, la verdad es que, eh, como dice la frase, que, eh, el, el cura gatica, ¿cierto? El cura gatica que dice que, eh, predica pero no practica, ¿ya? Ya. Eh, la verdad es que nosotros somos lo contrario a eso, tratamos de, eh, practicar lo que vamos a predicar, y si nosotros vamos a, a, a entregar servicios, por ejemplo, de clima laboral, tenemos que tener un, un excelente clima laboral en nuestra empresa, entonces. ¿Esto es como un ambiente grato de trabajo y todo eso? Justamente. Ok. Entonces, damos ciertas libertades a, a los profesionales con los que trabajamos, eh, libertades, por ejemplo, una de ellas, eh, el tema de generar sus propios proyectos, eh, con la empresa, ¿ya? Por ejemplo, si, eh, los kinesiólogos tienen un proyecto, eh, que compete a su, a su área de, de profesión, nosotros vamos a, apoyando a, a su proyecto, a través del mar, marketing, a través, eh, de la generación del mismo proyecto, el apoyo con otras, eh, otros, otras empresas. Siempre tiene que estar presente, siempre. Claro. Entonces, la verdad es que, mi trabajo es muy variador, eh, va desde el apoyo, a un proyecto profesional, eh, particular, de un profesor, de un colaborador de nuestro, a, eh, la ejecución de servicios, en las propias empresas, en el cliente. Y te ha tocado, te ha tocado que esos letreros que a veces le ponen a la persona discapacitada, aún siendo profesional, eh, y quizás sabiendo que tú llevas tu empresa, eh, de alguien o al, otras entidades que te ponen un letrero de, que digan, bueno, es tal o cual, es psicólogo, es, tiene su emprendimiento, pero no, no creo, o no creemos que, eh, por su condición vaya a ser posible y compatible llevar adelante su empresa. ¿Te ha tocado alguien o otras personas que, que no creen en tus capacidades producto de tu discapacidad? Mira, eh, me ha tocado, eh, verlo desde el punto de vista más, eh, indirecto, ya, desde el punto de vista con, con, eh, con miradas, ya, con gesticulaciones, pero nunca de forma verbal, ya. Sin embargo, eh, me ha tocado vivirlo, eh, en general. Esas eran las, las, las excepciones, en realidad. Ya. Porque en la mayoría de los casos han sido más positivos que negativos. Perfecto. Eh, muchas veces han habido personas que me han dicho, oye, pero si tú puedes, y mira, mira todo lo que has logrado antes, ¿por qué no vas a lograr esto? Y soy yo el que a veces se pone clavas. Y uno tiene que estar luchando constantemente consigo mismo. Bueno, tu análisis, bueno, como psicólogo, eso tú lo manejas. Claro. ¿Sabes también eso de la interacción? Por ejemplo, ¿cómo es la relación con las personas que van a, a tu oficina? Ya sean clientes, pacientes, equipos, eh, público en general. ¿Cómo, cómo te relacionas ahí? Bueno, las relaciones muy buenas, la verdad es que, eh, en este momento, eh, estamos en un lugar en donde es muy cómodo trabajar. Entonces, porque, en realidad, mis dificultades más que relacionales son del ámbito físico, ya, por el, por el, por el, por el bastón, es, ¿cierto? Eh, entonces, el hecho de, de sentarme en un lugar, para que, pues, otras personas piensen de que, ah, llegar y sentarse. Entonces, pero para mí es una planificación, es, tengo que poner el bastón aquí y no acá, porque acá se va a resbalar, ¿ya? Eh, eh, o tengo que dejar el pie aquí, o si no, no va a caber, etc. Entonces, son cosas, son muchos procesos mentales que son conscientes en mi vida para generar cosas muy, muy simples, como el hecho de sentarse en este sillón, por ejemplo. Eh, eh, pero, en cuanto al ámbito, idea relacional, no tengo, no he tenido ningún problema, más, mayor. ¿Cómo te proyectas, o te proyectaste laboralmente? ¿Cómo te proyectas? ¿Y cómo, para dónde vas? La verdad es que, eh, personalmente tengo varios proyectos, además de la consultora Verdan, ya, que es mi proyecto principal en este momento, y probablemente, en muchos años más de mi vida. Eh, sin embargo, tengo hartos proyectos que no tienen que ver netamente con la parte de psicología, eh, son de otros rubros, ¿ya? Pero, para eso necesito también tener esta, esta estabilidad en cuanto a, a dejar la empresa en buenas manos, eh, y poder dedicarme netamente a los otros proyectos. Miren, interesante. O sea, siempre tienes sed de, de avanzar, de crear y de estar en, en, en otras, en otras dinámicas. Y, por supuesto que acá también hace, otra, otra duda, pues, inmediatamente. O sea, eh, estoy seguro casi de la respuesta, pero, eh, o sea, me imagino que a lo mejor también pudieras, eh, pensar en trabajar en otra, en otro ámbito, en otro rubro, no sé. Sí, la verdad es que tengo varios proyectos, eh, eh, que no, no competen directamente en la parte de psicología laboral, pero, eh, son temas de, de creación. Como te decía, me gusta crear altas cosas. Eh, temas, por ejemplo, tengo proyectos de un restaurante, yo tengo hasta el plano hecho en la casa. Sí, eh, en la cual sea un poco más innovador que, que lo que generalmente uno, uno ve. Ojalá, ojalá no me copia la idea aquí. Pero la innovación es lo, no lo cuentes tú, porque... No, te voy a comentar una, te voy a comentar una, te voy a comentar una parte nomás, que, del, del proyecto, que, la idea es que sea un restaurante a nivel más vacacional. Ya. Ya. Entonces, cada vez que uno entra, sienta la arena a los pies. No, te puedo creer. Claro. Como estar en la playa, pero, sí. Justamente, entonces, eh, básicamente ahí te puedes ir imaginando un poco el diseño que ha tenido el restaurante y toda la, la, la atmósfera que se va a generar ahí, pero, eh, ese simple detalle nomás te comento para, para que te haga una idea de que, al entrar al restaurante vas a tener que sacarte los zapatos. Así como estar en la playa. Y te pasan una, una chalita, eh, para que puedas sentir, en realidad, la... Oye, pero, ¿sabes qué? Una muy buena idea, disculpa, porque vas a tener un público cautivo que, de, de playa le gustaría. Mucho, ya que, hay partes que no, no, no se manejan en la radio, no tienen, no tienen más, no sé, algo por ahí. Claro. Entonces, si pudiera servir mucho tu restaurante. Y lo último, Carlos, para, para terminar esta, no sé, esta, esta gran entrevista evidencial, eh, que hemos quedado todos encantados y con lecciones. Sin lugar a dudas, nuestros televidentes, eh, ya están tomando sus conclusiones y, y sin lugar a dudas, admirando tu capacidad de sobreponerte. ¿Qué mensaje le entregarías, por favor, a las personas en situación de discapacidad que están todavía, eh, quizás sentados, no definidos y con tantas problemáticas, quizás con fantasmas en la cabeza del que hacer o no hacer? Por favor, le pudieras entregar a todas las personas en situación de discapacidad cualquiera sea, eh, ¿qué les entregarías tú como mensaje, como consejo? Mira, eh, muy buena pregunta. La verdad es que te voy a dejar un mensaje que trasciende incluso a la discapacidad, sino que también útil para las personas que no las tienen. Mejor todo. ¿Ya? Eh, que es, eh, luchar con el no puedo. Si, si ese no puedo está en la boca del padre, sigue respetándolo. Si está en la madre, sigue respetándola, pero no obedezcas esa parte. ¿Ya? ¿Ya? Si está en la boca de los hermanos, sigue amándolos, pero no obedezcas esa parte. Si está en la boca, y es porque familia, hay que seguir amándolos. Pero si es amigo, cambia al amigo. ¿Ya? Porque alguien que te dice no vas a poder, no es un verdadero amigo. Exacto. Ya. Y, eh, y seguir luchando contra ese no puedo, que en general, si bien puede venirte afuera, eh, el peor enemigo de uno, al menos en mi, eh, situación, ha sido lo mismo. Y uno tiene que luchar con ese no puedo, tiene que luchar contra esas dificultades que van pasando en la vida, y, y vencer. Vencer, eh, y amar lo que uno hace también. Buscar esa felicidad, eh, que entrega el, el vencer al no puedo. Mira, eh, gratamente sorprendidos, estamos todos, y yo, quizás a la cabeza de los que estamos sorprendidos positivamente, eh, los televidentes, claramente, eh, han quedado, me imagino, con una satisfacción positiva, respecto a tu, a tu vivencia, que nos ha permitido, eh, escucharla y entrar en ti. Hemos estado con nuestro invitado, Carlos Cordobés, que nos ha contado, eh, desde su inicio, hasta lo que está realizando hoy día, eh, agradecer. Y, antes de despedir, eh, nuevamente agradecer a nuestro oficiador, Delicate, para que, si lo vayan a visitar y, eh, lo conozcan. Están ahí, como les decía, en Tucapel, entre Barros y Freire. Los van a atender muy gratamente, un ambiente muy familiar, muy grato, un café, un pastel, y su rico pan. Así que vayan, eh, visiten su página, su Instagram, ¿cierto?, con el nombre Delicate, que es con K, lo reitero. Y este es el primero de, de otras, eh, entrevistas que vamos a tener, con otros invitados, de la talla de, eh, Carlos, para que nos cuente también su vivencia, desde otra discapacidad, desde otras vivencias, que también, eh, 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 se han sobrepuesto y han avanzado en lo laboral. Carlos, eh, darte las infinitas gracias por estar, por acompañarnos, por abrir tu vida, por entregarnos tu testimonio, y por entregarnos, además, una linda y hermosa vivencia, que sin lugar a dudas, ahora en adelante, eh, te van a conocer aún más, y esperar que la parte laboral, con esta entrevista, te favorezca. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, y por esta instancia, y, bueno, le, también, agradezco, eh, esta oportunidad, y le invito también a los próximos, eh, a los próximos capítulos que van a tener, porque se ven bastante interesantes. Bueno, Delicate de Marcelo, eh, nuevamente, como les decía, va a tener otro invitado, otra invitada, eh, y va a ser para ustedes, para que ustedes los conozcan, y para que ustedes también los valoren, y para que ustedes también digan, sí, son capaces, sí, están capacitados, sí, les doy trabajo. Chao. Senadis promueve el término Persona con Discapacidad. Este proyecto es financiado por Senadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Realizado por Fernbe Media. Proyecto desarrollado por Visión Puente. Con el apoyo de Fundación Kimtrum. Equidad y Bienestar Social. Proyecto�� Dial. Proyecto год su Commissioner. Cu Mythicalito Y recordaba las explotaciones.